Oye, ¿qué opinas del gobierno del presidente López Obrador de estos cinco años? Y ahora ya que viene su último año, dos mil veinticuatro. Pues ya, gracias a Dios, qué bueno que ya se va este señor, porque yo voté por él, esperábamos que hubiera cambios y mejoras, y la verdad creo que fue más de lo mismo, disfrazado de otro color, ¿no? Vemos a toda la gente que estuvo en otros partidos que nada más saltó al partido morena, ¿no? Entonces, ahorita, pues, creo que estamos igual o peor que antes, ¿no? Entonces, pues ya, gracias a Dios, que ya se va este señor. Ahora, como dos mil veinticuatro, se van a enfrentar dos mujeres, Xochitl Galvez contra Claudia Sheinbaum. ¿Ya tienes una favorita? Sí, voy por Xochitl. Porque Claudia significa más de lo mismo. Entonces, fue impuesta por Obrador, entonces, creo que le va a dar continuidad a todo lo que el señor hizo, ¿no? Entonces, este, yo voy por Xochitl. Oye, ¿qué opinas de estos programas que ha entregado el gobierno, estos programas para adultos mayores, para jóvenes con discapacidad? Pues yo creo que para los adultos está bien, para las personas con discapacidad también. Este, para los jóvenes, pues yo creo que no tanto, ¿no? Porque yo lo he visto con personas conocidas que realmente hacen de este programa, este, parece que llevan aguas molino, ¿no? Entonces, no es bien utilizado este recurso, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Entonces, para los adultos y las personas con discapacidad está muy bien. Muchas gracias. Qué amable. Hasta luego. Hasta luego.